¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es Michelle Benoit y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a empezar con los saluditos del día de hoy. Tatiana Méndez, Corina Sánchez, Hanna Rincón, Andrés Navarro, Cristian Camilo Conde, Diana López, Musaret Robles, o Musaret, lo siento mucho, no sé por nociar tu nombre, otra vez. Y Sol Caterine Hernández. A todos ustedes les mando un besote, mil gracias por estar aquí, mil gracias por comentarme saluditos y por estar pendiente de mí, en verdad, lo aprecio infinidades. Bueno, lo siento por no haber subido videos este miércoles, pero si ustedes no se imaginan cómo me tiré a la universidad, o sea, algo loco, todos los días estudio, todos los días estoy realizando tareas y todos los días estoy trabajando. Y eso de hecho se conecta un poco al video que voy a hablar el día de hoy. Si ustedes me conocen desde hace un ratico o si han visto mis videos, ustedes saben que yo antes tenía cuatro trabajos, sí, así como lo escucharon, cuatro trabajos. O sea, tenía cuatro lugares donde trabajaba diferente y por ende nunca tenía tiempo de hacer absolutamente nada. El día de hoy es un story time del día en que me echaron de mi trabajo. En verdad yo no sabía si contaré esta historia o no porque dije, bueno, a todo el mundo le puede pasar que un día simplemente lo echan de su trabajo. Pero luego hablé con la señora que me echó y la forma en la que me trató fue tan abusiva que dije, no, o sea, eso no es normal, esa señora no es normal, tengo que ser un story tech, tengo que contar esto para que la gente vea que en verdad hay gente loca, no sé. Si el día de hoy me ven como menos vestida es porque por fin está haciendo calor en mes, o sea, esta semana ha hecho hasta 16 grados y ando disfrutando del sol sin ponerme una chaqueta. Así que vamos a empezar. Bueno, para darles un poco de background story, yo tengo cuatro trabajos, tenía cuatro trabajos. Bueno, el más importante, el primero, y le llamo el más importante porque es el que más tiempo me consume y además es el que me da derecho a quedarme en Francia, o sea, es con el que yo estoy respaldando mi visa. Es un trabajo de minera slash empleada de servicio en la casa de unos jugadores de fútbol. No me preguntan cómo llegué ahí, pero llegué ahí y ahora trabajo como para todo el equipo el de fútbol de mes. Segundo trabajo, doy clases de español todos los miércoles a dos alumnas que van a hacer el pacalorea, o sea, el examen. Mi tercer trabajo, soy niñera de otra familia slash chofer, ya que los tengo que llevar a las niñas hasta otra ciudad donde ellas hacen sus actividades extracurriculares. Y por último, el trabajo que tenía, de dónde me echaron, y era que daba clases de inglés a un estudiante en particular. Yo sé que no debería estarles contando tanto respecto a la vida o como el perfil de mi estudiante, pero lo hago porque siento que es relevante en la historia, o sea, así empezó. Yo contacté a esta familia, a la mamá del niño, ya que ella puso un anuncio en la universidad donde yo estudié diciendo que quería buscar a una profesora de lengua materna de inglés para su hijo. Yo llamé, siendo lengua materna español, pero ya que yo estudié en un colegio como con metodología americana, supuse que mi acento era válido, no sé, así que la llamé, hablé con ella, tuve una entrevista con ella y con el niño, y ella escuchó mi acento en inglés y dijo, listo, me parece perfecto, contratada. Voy a hacer una énfasis y era que el niño es un niño bastante especial, o sea, luego se los voy a explicar al final de la historia, pero es un niño bastante especial que requería una atención en especial, así que yo me sentí bastante intimidada al comienzo por el trabajo, pero luego decidí hacerlo porque pues en verdad me encantan las clases y me encantan los niños, así que dije, bueno, voy a aceptarlo. El niño tiene 12 años. Así que bueno, sin más preámbulos, yo empecé a trabajar con la familia, iba todos los viernes a su casa, me pagaban muy bien y trabajaba como profesora de inglés y en verdad yo veía que mi relación con el niño estaba mejorando y con su mamá también. Luego en su casa empezaron a poner más complicadas ya que yo tuve que viajar a Colombia en octubre para ver a mi familia porque no la vi hace como un año y le dije a la mamá del niño que iba a estar fuera de Francia 10 días. 10 días es solamente una clase, una clase que yo no le iba a dar al niño. La mamá pues me dijo como que pues ok, ni modo, o sea, ¿qué más vamos a hacer? Como que ok. Y me pidió que él llevara un CD de música latinoamericana, eso sí, me dijo que él un CD de música latinoamericana de cuando llegara y yo, ok, anotado. Esa fue la primera vez que no le di clases al niño. Después en diciembre comenzaron mis parciales y en verdad cuando comenzaron los parciales yo estaba muy, 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 muy metida en aprender mis materias, aprenderme todas las cosas porque en verdad mi prioridad en Francia son mis estudios. Así que no me pregunten yo cómo hacía, pero logré mantener mis cuatro trabajos mientras que estudiaba para mis parciales finales de la universidad y era bastante caótico. Así que varias veces le tuve que decir a varias familias que no iba a poder trabajar incluyendo la familia de este niño en especial. Y le dije que no iba a poder darle clases durante el periodo de mis parciales en diciembre ya que tenía parciales y tenía que revisar para mis parciales. Yo le escribí un mensaje a la mamá y le dije, hola, no voy a poder darle clases esta semana ni la semana siguiente a tu hijo ya que estoy estudiando para parciales y la semana siguiente tengo mi parcial. A lo que la mamá me ignoró mi mensaje totalmente y nunca me respondió. Entonces yo le digo que, ok, no hay problema, seguramente se le olvidó responderme. A la semana siguiente ella no me escribe, así como no me escribió yo supuse que no quería clase porque nunca me respondió mi mensaje. Así que el día de la clase ella me llama y me dice, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no estás pidiendo darle clases a mi hijo? ¿Por qué no estás aquí? Y yo le digo como que no. O sea, yo te escribí que tenía un parcial y que tengo mis parciales y que no puedo faltar mis parciales. O sea, si quiero moverme adelante en mi universidad, no puedo pasar a mis parciales. Ella me dijo, no me importa, vos tenés un compromiso conmigo y con mi hijo, ven y se darle clases a mi hijo hoy o te echo. Y puede que no haya sido la mejor reacción de mi parte porque en verdad si alguien te trata así, uno debería de una vez poner un par y decirle, oye, no, te calmas, a mí no me tratas mal. Pero yo en verdad estaba tan desesperada por mantener mis cuatro trabajos porque por fin como que mi lado económico estaba equilibrándose, o sea, como que en serio estaba viviendo bien, dije, como que no, no puedo perder este trabajo. Entonces le dije a la señora, sí, qué pena con usted, ya mismo voy. O sea, me salí de clase para poder ir a darle clase al niño porque si no la señora me iba a echar. Así que bueno, fui, le di clase al niño, lo que sea, y la señora me dice, ¿dónde está mi CD de música latinoamericana? Y es donde yo quedo en cuenta y digo, miércoles, ese CD, yo nunca lo compré, se me olvidó, o sea, se me olvidó por completo y le dije, no, señor, qué pena, tuve tantas cosas que tienen en Colombia, ver a mi familia que no tuve tiempo de comprar CD. No les miento, la señora me dijo, nada, o sea, no le respondió, nada, ven y no otra vez y yo como que, ok, esto se está volviendo como un hábito. Luego ella me escribe y me dice, hola Michelle, nos vamos a ir de vacaciones, empezamos clases en enero. Y yo, ok, perfecto, no le digo. Así que todo ese tiempo ella no me escribe, no me dice nada, yo empiezo universidad en enero y empiezo de una a otra vez parciales. Entonces justo cuando yo empiezo parciales ella me escribe y me dice, vas a venir mañana, no sé ni quién me pregunta, me dice, venís mañana a darle clases a mi hijo. Y yo le respondo, no puedo, tengo parciales hasta el 11 de enero. El 11 de enero, fin, termino mis exámenes y me tienen que dar normalmente mis horarios. Entonces ella me dice, esto es el colmo, cuántas más clases me vas a faltar, que dónde está la responsabilidad, que mi hijo. Yo le dije, señora, yo solamente he faltado a dos clases con usted. Dos clases con usted por mis estudios. O sea, no es porque yo no quiera, no es porque tenga pereza, son por mis estudios. Así que, te voy a ir a mis parciales, me faltan dos parciales y le digo en qué horarios pudo dar las clases a su hijo. ¿Cómo se lo puede dar imaginar? La señora me ignoró, no me dijo nada. Así que llegó el 11 de enero y la señora me escribe. Mi hija me dice, hola, solamente me dice, ¿dónde están tus horarios? Así que yo ya había recibido mis horarios literalmente 10 minutos antes de que ella me llamara y los horarios estaban imposibles. Tenía clases de las 8 de la mañana hasta 7 de la noche, casi que todos los días. Y el único día que tenía disponible era el miércoles o el sábado de la mañana. Entonces, en verdad, no podía crecer de otra forma. Además, estaba también manteniendo mis otros tres trabajos, que ella siempre supo que tenía. O sea, no fue como que yo solo sepultara. Ella siempre supo que yo tenía otros tres trabajos y que yo mantenía mis estudios y ella siempre estuvo de acuerdo con eso. Así que yo le escribí un mensaje y le dije, hola, bueno, mis horarios son los siguientes. Entonces, te puedo ofrecer todo el miércoles, o sea, todo el miércoles se lo dedico solo a tu hijo o los sábados de la mañana porque son los días que me arreglan. Y aquí es donde la historia se vuelve algo loca. Entonces, yo estaba en ese momento en la casa de la familia donde yo trabajo todos los días y estaba con la mamá de la niña a la que yo cuido todos los días, o sea, para que se ubiquen a la historia. Y en esa recibo yo una llamada de la mamá del niño. Entonces, yo le digo a mi jefa, lo siento mucho, mira, me está llamando esta señora que en verdad está loca. Entonces, necesito responderle. Y la mamá me dijo, no te preocupes, yo voy contigo porque en verdad yo le había contado a ella lo que esa señora me había dicho. Me dijo, yo quiero estar ahí presente. Entonces, la señora me contesta. Pues, me habla. Y lo primero que me dice es, ¿dónde estás? Y le digo, yo trabajando. ¿Trabajando con quién? Y le digo yo, en mi otro trabajo. Y me dice, a vos, en tu país, no te enseñaron la responsabilidad o el respeto por las personas. Y yo, ¿qué? Y me empezó a gritar y a decirme, sos un irresponsable, sos una pena. Y yo, sos lo peor que me ha pasado en la vida, a mí y a mi hijo. ¿Cómo se te ocurre venir a mi hijo y a mi casa y meterte así en nuestra vida y luego irte y no pretender nada? Y yo, ¿esa señora qué le está pasando? O sea, llevaba trabajando con ella seis meses y había faltado dos clases. Por parciales. O sea, no entendía lo que sucedía. Así que yo le digo a la señora, lo siento, pero mi prioridad son mis parciales. Lo siento haber perdido dos días de clase, una por parciales y otros por estar en Colombia yendo a mi familia, pero mis prioridades son mis prioridades. A lo que ella pasa a decirme, me importa un... ¿Cuáles sean tus prioridades? Mi prioridad es mi hijo y como yo te pago, vas a venir ya mismo y le vas a dar clase a mi hijo. Y yo, en shock, yo, ¿qué? Si ustedes ya me conocen, ustedes saben que yo en las situaciones de presión no sé funcionar, o sea, yo me pongo a llorar de una. Yo no sé pelear, yo no sé defenderme, yo me pongo a llorar. Así que esto efectivamente fue lo que pasó. Y yo me puse a llorar y yo en el teléfono diciendo, señora, lo siento mucho, en serio, lo siento mucho. Yo nunca quise herir a usted o a su familia. O sea, solamente fue que tenía dos clases y en verdad yo me entiendo muy bien con su hijo. Aquí es donde les digo que importa mucho el background story del niño. Tiene algo que se llama gigantismo y es un problema hormonal y el niño es muy grande. O sea, sé que no suena importante, pero el niño tiene 12 años y mide como 2 metros. Entonces el niño había sufrido muchos problemas de bullying y no tenía muchos amigos y en verdad el niño siempre estaba solo y había tenido que cambiar de colegio muchas veces porque no se entendía bien con nadie por su problema. Así que esta era como la primera vez en la que alguien entraba a su día a día y estaba constantemente con el niño pues que era yo. Así que en ese caso yo entendí y me sentí mal por la mamá por haberme como incrustado en su familia y como no haber ido a clase, pero o sea, qué pena. Falté dos días y el resto de tiempo que no nos vimos fue porque ellos se fueron de vacaciones. Entonces aún así yo entiendo que su mamá hubiera estado como súper protectora sobre su hijo. Yo sentía que estaba siendo súper irrespetada. Entonces mi jefa, que es mi jefa slash como mi única amiga, me ve llorando en el teléfono y me hace caras de como poner el celular en altavoz. Entonces yo pongo el celular en altavoz y ella solamente escucha que mi otra jefa me gritaba y me decía, sos una incompetente, sos una irrespetuosa, no servís para nada, mira lo que le hiciste a mi hijo, ahora me voy a tener que encontrar a alguien de la nada y estaba utilizando en verdad groserías súper fuertes. Entonces mi otra jefa era como que, oh, porque ella me quiere mucho y me está diciendo, déjame irte a de conozco, déjame irte a de conozco y yo le respondo. Y yo como que no, 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 o sea, déjame, yo manejo esto porque luego esto se explota, o sea, déjame, yo solamente hablo con ella. Entonces al final solamente le dije, qué pena señora por haber molestado tanto su vida o por haber hecho algo mal, no entiendo, lo siento mucho. Espero que todo salga muy bien con la vida de su hijo y que encuentre una profesora de inglés mejor que yo. Y antes de que me cuelgue la señora me dice, aparte no serviste para nada, ni siquiera me trajiste mi CD de música latinoamericana. O sea, en serio, como que en serio voy a sacar eso, como cualquier cosa que pudo haberme sacado enfrente, señora lo sacó. Así que yo al final, en serio, ya no podía más de que me gritaran en el teléfono, yo ya estaba hecha una magdalena, un mar de lágrimas. Entonces yo simplemente le dije a la señora que la vayas muy bien con su vida y lo siento mucho por haberla molestado. Y ya iba a colgar y me dijo que ni se te ocurra pasarte enfrente de mi casa y espero en serio por tu bien que no nos encontremos en la calle. O sea, como quien dice, si te veo, te pego, pues, o sea, así de grave. Y yo quedé, oh my God, es decir, esta señora está loca, esta señora está loca. O sea, ¿qué le pasa? Como una amenaza así simplemente porque no le di dos casas a su hijo. Entonces, bueno, pues esa fue la historia de cómo me echaron de trabajo. O sea, ella nunca volvió a saber más. Esa señora me bloqueó de todo lado y de su hijo nunca volvió a saber nada, lo cual me da pesar porque en verdad me llevaba bien con él. Y pues ya, eso fue todo. Esa fue mi historia, en verdad. Cada vez que la cuento, la gente me dice como que, ¿qué? Como que vos, ¿por qué caes en la gente así tan loca? Pero bueno, espero que les haya gustado este story time. Que si les ha pasado algo parecido o han tenido como un jefe loco, escríbanme en los comentarios y cuéntenme cómo para yo no sentirme tan mal. Ya saben qué hacer. Si quieren saluditos en el video siguiente, les quieren aquí abajo saluditos súper grande. Así yo les puedo decir su nombre. Ya saben, tenemos una cuenta de Facebook y de Instagram. Aquí abajo se los dejo todo. Vayan a seguirme por allá que siempre estoy dejando preguntitas y cosas que ustedes pueden responder. Y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video. Bye.